Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rackt, ama a su familia. Como sabemos Rommel, después de haber terminado con Melissa, entró en una relación junto a Elvia Maggi. ¿Dónde andabas señorita? Por ahí. No basta, no basta. La cual relación no funcionó, ya que el problema era Rommel, y él mismo supo confirmar en el podcast de la ex. La gente quiere saber en sí por qué terminaste con Elvia, qué pasó. Ya lo había dicho en un video, es porque yo no me siento seguro, no quiero lastimar. ¿Tú no te sientes seguro? Yo. ¿De dar o inseguridad tienes la parte de ella hacia ti? Yo sé que ella me quiere, pero yo no le quiero como ella a mí me quiere. ¿Por qué? Y por eso tengo, y por eso no quiero estar ahí lastimando. ¿Pero por qué tú sientes que no la quieres? ¿Qué pasó? ¿Sientes que no te enamoró al cien por ciento? Ajá, siento que no me completó. Siento que no busqué esa personalidad. Ya. Entonces es como que no me completé, igual ahí el problema soy yo. Él no me complementó. Algo así dijo, yo le había hecho la entrevista, me imagino que se haya visto. Ella había dicho que terminaron porque no se entendían. Ajá. ¿Qué cosas no se entendían? ¿Como qué? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Mira, a mí me gusta grabar, ¿no es cierto? Ya. Yo cuando grabo, a mí me gusta que me den ideas, me gusta que... A veces se me funde de tanto estar pensando para grabar. Y, o sea, yo le digo como que, dame una idea. Y se quedó así. No me ayudaba, no me aportaba, entonces... No me gustaba, me gustaba interactuar a mí. ¿Ya? ¿Sentían que eran polos opuestos, quizás? Sí. ¿Por qué? Porque ella es súper tranquila, relajada y yo soy enojón. Romel aseguraba que el vía no le dio la relación que él quiso. Sin embargo el vía ya ha pasado más momentos junto a Romel. Sin embargo el vía y Romel se ven muy felices. Quizá por causas del destino peleas entre parejas se separaron en algún momento. ...que cuando dije, si lo dije, era para siempre. ... En la actualidad ellos están muy felices ya que Están a punto de tener un pequeño varón Y las palabras de Rommel fueron Que va a cambiar y quiere ser un padre ejemplar Ya que él nunca tuvo un padre desde pequeño Que la amo a ella Que amo a la familia que voy a tener Que es el diablo Que iba a ser mi hijo Amo muchísimo a esa familia que voy a tener Fue inesperada pero ahora la voy a tener Y como siempre digo Tal vez seré borracho Soy borracho No sé y lo reconozco siempre Pero soy borracho de los buenos Y tal vez sea un borracho Pero lo único que quiero es Estar bien con ustedes Y que sean felices Y que algún día muero Reconozcanme por felicidad Porque a mí me gusta sonreír Si te gustó el video no olvides suscribirte Y dejar tu like